Estamos aquí en Blanco Con Anza Estamos cerca Miren las puertas del límite ¿A dónde es? A la entrada dice La entrada dice El piso De la entrada Se volvió Se volvió Se volvió El piso Yo soy de Sushu Hola, buenos días ¿Qué pedo que quería? no, yo no lo que quería es el bot el bot con la kiki que son esos? es, para otro para otro un poquito las vuelas vean, ponla en posición como diseñen dale Bryan va a tirar la obra en el juego 17 va ganando el campeonato dale Bryan ahí viene la bola, la bola de bajando dale Bryan, mételo wow que vio la vio ay playa dale Allison, tú ahora la bola de bajando dale Allison, tú cuidado, viene Bryan dale Allison, ve tú dale, ve tú dale 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 tírala, dale tira la pelota para acá tírala tírala, tírala 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 wow vamos 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 ¡Buenas! 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 ¿Cuál es este, Joc? ¡Ah, este es el día! ¡Puenas! ¡Adiós! ¡¡¡Muchas! ¡Ahí! ¡¡Muchas! ¡Oh, hermano! ¡Muchas! ¡Dale! ¡Alíso! ¡Dale! ¡Alíso! ¡Muchas! este es un palo de esa ¡on se les puede acudir! ¡y a mi pelota! ¡Cway a Alice, cuáles! ¡y mi pelota! ¡ay, me viene a coger la de... ¡y mi pelota! y mi pelota ¿está la fotóra Alisson? Sí ¿la tiene fotóra en este?